Buenos días, comenzamos el vlog. Comenzamos los vlogmas y nada, estamos de viaje hacia Londres, así que acompañadnos en este día tan turbulento. Ya hemos dejado las casas. Empezamos la visita. ¿Qué situación nos encontramos? Tenemos ya cada uno la tarjetita para movernos por Londres, que se llama, ¿cómo se llama la tarjeta? Oyster, que es tarjeta de metro y de autobús y que puedes hacer viajes ilimitados por 7 euros al día. Y el objetivo de ahora es comer y vamos a un McDonald's, que después ir al centro. A ver qué tal se da. Ya hemos comido. Ahora vamos, misión a encontrar autobús. Bueno, al final hemos cogido el metro y estamos ya en el centro visitando cosas. Estamos en una experiencia inmersiva de publicidad, que es flipante. Tanto el cielo como las paredes. Es una habitación para respirar, mira, grabá lo que digo. Estamos paseando por la Oxford Street todavía este día. Son las dos y media, creo, de la tarde. Y enseguida oscurecerá. Estamos visitando, paseando tranquilamente. Casi una mañana un poco movidita. Y ahora estamos visitando Chinatown. ¿Dónde vamos? Pica, 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 diles, círculos. Muy bien. ¿Y esta calle es? Pico, 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 pico. No, ¿esta calle cómo se llama? Lister Square. Yo qué sé. Hemos entrado a un mercadito que se llama Lister Square. Es gratis. La comida más bonita por iluminación y que están todas las fotos de Tik Tok y todo es esta. Por favor, mirad qué preciosidad. Me encanta. Súper bonita. Hola, seguidores. Suscribiros y dejad un buen like, por favor. ¿Dónde estamos? Estamos en Humbley's. Una juguetería de siete plantas aquí en Londres. Mira la cámara. Pues nada, ¿qué me he venido arriba con el karaoke? ¿Qué ha pasado, Ander? ¿Qué ha pasado? Pues que he hecho cola y todo el mundo se ha quedado mirándome cómo canta balético. Pero a mí me ha encantado. Yo quiero un karaoke, por favor. Hola. 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 Me ha encantado. Me ha encantado. Esta tienda, por favor, tenéis que venir. Me ha encantado. O sea, estoy maravillada. Y la zona de karaoke, la mejor. Me he puesto ahí a darlo todo. Ha sido el momento que no tuve en Corea. Ahí cantando, dándolo todo. Se ha unido toda la gente. Ha sido un show. Ha sido un show. Ha sido un show. Bueno, ya después de todo el día de hoy, ponemos ya rumbo al apartamento y estamos ya sentaditos por fin. Tengo los pies congelados y me han dado un periódico, mirad. Vamos a leer un poco las noticias. Bueno, ya hemos llegado al apartamento, hemos hecho algo de compra, he cenado, nos hemos relajado y aquí estoy editando el vídeo para tenerlo listo. Así que son ya las 9 y media, hemos empezado el día a las 4 y media de la mañana. Va siendo hora de descansar y mañana será otro día, esperemos que más organizado y menos caótico. Así que buenas noches. Adiós. 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 Gracias.